El Ministerio de Salud será responsable de llevar adelante la campaña. Estamos con la doctora Tatiana Naveda. Doctora, ¿hacen el abordaje de una persona con problemas mentales? Sí, hoy estamos abordando a Margarita Chila. Ha sido un caso muy difícil. En coordinación con la mesa, se ha trabajado a lo largo de seis meses con la familia, con el MIEM, el Ministerio de Salud Pública, buscando alternativas. Y ahora, pues finalmente, iniciamos el proceso de tratamiento. El sacarla de las calles no es el paso final. Es el primer paso para iniciar todo un proceso. Ella estará en el hospital de 15 a un mes, acompañada por personas voluntarias, que han decidido apoyar este caso. Y posteriormente, necesitará una casa de acogida para que se pueda estabilizar y pueda ser reintegrada a la familia y a la comunidad. Porque ese es el objetivo de la salud mental. ¿El hospital le va a dotar de la medicación? Vamos a hacer todo lo posible, porque como ustedes saben, pues tenemos limitaciones. Sin embargo, se ha hecho una coordinación para que ella tenga los medicamentos necesarios. ¿Estos medicamentos son costosos de conseguirlos por fuera? Claro que sí. Todos los medicamentos para pacientes psiquiátricos son muy caros. ¿Este caso es muy diferente del resto de abordajes? Ha habido muchos casos similares, pero cada persona desarrolla las patologías de forma diferente. Hay casos donde solamente es un trastorno mental grave, como una esquizofrenia o lo que la gente llama locura. Pero hay otros casos donde se combina el consumo de drogas y allí viene un problema realmente grave. Por eso han llamado a la familia y a la comunidad para prevenir, buscar ayuda a tiempo. Ok, muchas gracias. Por acá tenemos a uno. ¿Usted va a hablar en nombre de la familia? Sí. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Mis saludos a la población esmeraldeña. Es un anhelo, un anhelo de esmeraldas, un anhelo del país de que este tipo de casos no se vuelvan a dar. Y por eso se necesita de que se cree un centro de atención integral a la salud militar en Esmeralda. Es una necesidad urgente. El producto, Margarita, es producto de casos muy difíciles a nivel de la sociedad. Ella es como un iceberg, pero el fondo, el fondo es muy doloroso. Por eso se requiere que Esmeralda empiece a cambiar de forma de pensar, de que estas personas se la vean como seres humanos, como un ser humano que necesita el apoyo de todos. Este es el inicio. Y aprovecho para felicitar al Consejo Cantonal de Derechos que se apersonó con el compañero Nelson Valencia de estas propuestas y que están haciendo un trabajo importante. Pero la población debe empoderarse, las autoridades, para ayudar con el medicamento, porque no hay medicamento para tratar estos casos. Y necesitamos de manera solidaria que las personas de buena voluntad, que las instituciones, que las iglesias evangélicas, que los sindicatos, que los señores concejales, que los señores asambleístas, que los señores colaboren con el medicamento, para que Margarita esté sustentable y no vaya a tener una recaída. Por eso estamos solicitando de manera muy encarecida a las autoridades, a las instituciones que nos colaboren. Este es el primer paso. Lo que se viene es sumamente difícil. El hecho de que Margarita no vuelva a las calles y que nunca más en Esmeralda vuelva a haber un caso parecido. Por la dignidad de la mujer esmeraldeña debemos apoyar el caso de Margarita. ¿Cuántos años viviendo con esta enfermedad de Margarita? Nosotros somos parte de Palenque Progresista, una organización social que está integrada a la familia de Margarita para apoyarle. Y ella nos manifiesta que por más de 15 años este caso y que no ha habido instituciones que pueda hacer un trabajo sustentable. Por eso el trabajo que se está haciendo ahora, consideramos que debe ser apoyado por la colectividad para que no haya una recaída que puede ser matológica. ¿Es la primera vez que ella va a recibir tratamiento? No, ya ha tenido tratamiento lastimosamente la vez anterior, hace aproximadamente unos 4 o 6 años. No se le dio el tratamiento adecuado, únicamente se le trató por el caso de esquizofrenia, cuando ella tiene una dualidad. En el caso también que por los problemas psíquicos, los problemas sociales, ella es consumidora. Entonces, en ese caso hoy debemos todos aunar esfuerzo para que el tratamiento sea eficaz, duradero y que no vaya a tener una recaída. Muchas gracias. El nombre suyo es...